Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Les comparto que me encuentro aquí con mi compañero regidor Javier Alasañez, mi compañero Richard, y también el compañero Eric, en la primera gran jornada regional de expertos del oficio, aquí en Secati, cuarenta y siete, ubicado en La Tempa, y les vamos a platicar ahorita lo que se está viviendo en este espacio. Claro que sí, regidora, muchas gracias, muchas gracias a los dos, pues, por ayudarnos en este, la relación de este evento, la verdad es que ha salido de maravilla, lo que tenemos proyectado, lo estamos viviendo en estos momentos, y pues yo creo que tanto Eric como un servidor estamos muy contentos de que esto se esté llevando a cabo. Pues bueno, eso es un placer, yo quería, este, organizar y más que nada traer la regidora Gretchen y su servidor, la iniciativa y el apoyo del gremio Maker México, y de antemano vamos a hacer un pequeño recorrido para que vean ustedes en los estantes, no sé si nos gustan acompañarnos. Venga, acompáñenos en los que el compañero Eric también nos va platicando. Por ejemplo, aquí nos acercamos y el primer stand que tenemos es herramientas de la marca Kikat, que vienen a través de Fandelis, también es la marca, que contribuyen Kikat, tenemos aquí talabras, brujadoras, por aquí ya pudimos pasar en algunas ocasiones y nos dieron una breve demostración de lo que son las herramientas, las cajas que son apilables, sistema para almacenar tu herramienta, y por acá tenemos un poquito más de lo que serían agresivos, cintas, discos de corte, de lo que es Fandelis como tal, y algunos accesorios que ellos también manejan. Este sería lo que vemos en la entrada, pero por ejemplo, acá de este lado, tenemos lo que es Grupo Stanley y Black and Becker, que lo interesante de esta empresa, es que tenemos tres segmentos para trabajar en herramientas, herramientas color naranja, son las herramientas que serían lo que es un uso casero, si tú no te dedicas a nada que te va a ver mucho con la carpintería de la profesión, te puedes comprar una carpintería, es para un uso despladico, obviamente el precio es relativamente económico, esto es para los que estamos en casa y no hacemos la gran cosa, pero lo que hacemos es un segmento profesional, que aquí tenemos a Stanley, que es la gama media, ¿qué quiere decir esto? La gente que tiene un pequeño taller, la gente que está haciendo proyectos de carpintería, herrería, este, entonces, Stanley es el segmento medio, de lo que es, pues el grupo Stanley Black and Becker, pero desde la tenemos de igual, que es el tope de gama, la gente que está metida de lleno en su oficio y están trabajando con las herramientas, pues, no 24-7, pero sí en jornadas largas, ¿no? O sea, ya, como el nombre dice, un segmento industrial, que obviamente las herramientas tienen todos los componentes para poder tener esas jornadas largas de trabajo. Oye, y estuvimos aquí hace un rato y había una actividad de equipos, muy interesante y divertido, que los ponían a realizar ciertas actividades, muy pronto, por tiempo, pero pues, estuvo muy entretenido. No, y por ejemplo, son cosas que tienen que ver con lo que hacemos en nuestro trabajo de post diario, ¿no? De lavar, cortar metal, atorpillar, entonces, ahí, pues, el que tiene la destreza es el de los que ganan, ¿no? Entonces, es muy divertido, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Están divertidas, están divertidas para darle un gusto de esa zona, lo que es muy divertido. Sí, fue un rato y les compartimos un video, porque así grabamos, porque nos pareció muy interesante. Muy bien. Bueno, desde luego tenemos template, donde están, en este momento está llevando a cabo una ponencia de la empresa Calentadores Solares de Italia. Creo que están rifando, van a rifar un calentador, ¿no? Órale. Bueno, es una de las... Me voy a apuntar, ya traigo mi, ya traigo mi boletito, porque quiero mi boletito. Muy bien, aquí se han estado presentando diversas conferencias respecto... Justamente, hace rato fue Protección Civil quien dio una plática muy importante sobre, precisamente, cómo reaccionar ante algún siniestro o algún tipo de... ... ... ... ... ... Lo que tenemos es una empresa, 100% mexicana, que es Fremormex, que tiene todo lo que tiene que ver con troutes, fresadoras, el tronco, así... Lo que me gusta ellos, aparte que es una empresa de aquí de Hidalgo, ellos fabrican los propios... Que son de Hidalgo, ¿verdad? Sí, son de Hidalgo, entonces, por ejemplo, ellos tienen aquí toda lo que es la demostración de sus productos, y yo no he entendido que si te ocupas una fresa especial, ellos te la fabrican. Muchas veces uno se puede detener porque, híjoles, no consigo lo que necesito. Bueno, aquí ellos te pueden fabricar lo que son tus fresas o blocas para el otro lugar. Se lo cambió de orientación. Y mira, bueno, nada más aquí rápido, tenemos lo que es, lo que realicen estas fresas, ¿no? Lo que son las molduras. Mucha gente ve esto en su casa y no sabe ni cómo se hace, ¿no? Bueno, esto a través de la máquina, que la pegó, que te va a dar lo que es. ¿Sí? Es terminado. ¿Cuál es el primer paso? Armar la base. Ya quedamos que también... O sea, todo esto que ustedes ven aquí, estas molduras que pueden tener en su casa, se hacen con esta herramienta, que sería un router de masa. Y, dependiendo, pues ahora sí que lo que necesites, es la fresa que ves. Vamos. Y bueno, desde luego también tenemos una empresa llamada, con el nombre de Eduard, que es una empresa de aditivos, adhesivos para concretos. Se ocupa mucho en la construcción. ¿Y qué creen? Que también ellos están ubicados aquí en Tisayuta. Tisayuta Hidalgo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos encontramos ubicados, somos fabricantes. Ok. Fabricamos pinturas y recubrimientos, y estupos, y pegapiés y pegasilero. Entonces, vamos a empezar como tú. Igual, en los comentarios, en dónde se encuentran ubicados, dirección, teléfono, para que las demás personas que nos están viendo ahorita, y quienes vayan a ver la transmisión en un ratito, puedan tener esa información. Gracias. A ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Así es el futuro, ¿no? Entonces, con los comenta Neri, que esta es una empresa que está establecida en China. Sí, sí, sí. Sin embargo, tienen distribuidores aquí en México, ¿verdad? Sí, sí, un importador, y que ya se distribuye aquí directamente en Pizayuca. Perfecto. En lo que es la avenida Juárez. No, la avenida Juárez nos encontramos. Avenida Juárez Martín. ¿Esto es cinco? Gracias. Y de este lado, Maquita. De este lado tenemos lo que es Maquita, que, pues la verdad, es del sector carpintero y o de los profesionales, Maquita está entre las cuatro mejores marcas de lo que uno puede conseguir aquí en México en este caso ellos están teniendo pues lo que es la línea de 40 volts, que son herramientas a batería pero ya con la potencia si fuera una herramienta de cable e inclusive un poco más ¿qué tenemos de diferencia con las herramientas de batería? bueno, ya no dependemos de un toma corriente, ya no tenemos que estar dependiendo que si vas a la instalación a lo mejor a un lugar donde no hay luz o la casa está en obra gris, obra negra, no necesitas energía, ¿no? con que lleves tus baterías cargadas y pues les comento, está en línea de 40 volts eso es lo más top, si no es lo más top que hay ahorita en México cepillo, sierra para cortar madera, taladros, clavadora o sea, cuentan con su línea entusiasta de entrada pero como su entrada de cama media alta no, sí, con este tipo de marcas la verdad es que vas a la segura, no hay detalles, no hay no hay nada, tienen servicio, tienen garantía y les repito, el distribuidor de Maquita está aquí en Pisayuca también tenemos vamos a compartirles toda esa información para que busquen adquirir que quiere tener un router y nosotros lo giramos hacia enfrente tenemos una empresa que es igual de calentadores solares que ahorita es una es una empresa que también pues se dedica a la fabricación de diferentes hay tránsitos de plomería y demás son distribuidores también que la verdad es una empresa que que está creciendo bastante y lo mismo pasa si, lo cortamos ¿dónde se ubican? estamos en el bulevar de Sadassi casi frente a Casas Muestras ok que también en Tizayuca que están en Tizayuca Tizayuca, perfecto gracias vamos a compartir tus datos de contacto una vez nivelado muchas gracias gracias obviamente no quieran sacarle aquí bien pues vamos a caminar de este lado que también hay todo para checar el espesor nada más que se vea hay otras marcas otros espacios hay otros emprendedores que también son en Tizayuca otros emprendedores para que los conozcan las conozcan y ahorita vamos a pasar a lo que es la explanada que es un lugar un poco más grande donde tenemos herramientas más pesadas ¿no? más industriales vamos a checar de este lado y también hay muy buenas marcas acá en este segundo apadrante para que vengan todavía tienen un ratito para llegar esto se acaba a las 5 de la tarde entonces les vamos a mostrar rápidamente pero para que ustedes puedan venir conocer y participar de estas actividades claro que sí mira primeramente de este lado tenemos lo que es Central Tools que ellos son distribuidores de la marca Sela Sela Herramientas que es una marca mexicana entonces ellos nos visitan y traen pues herramientas bastante grandes bastante interesantes tenemos aquí una escuadradora tenemos una canteadora ahorita más adelante nos van a dar una explicación de la geometría de los dientes una sierra no corta con cualquier disco o hay diferentes que es visto para diferentes tipos de materiales entonces aquí estamos con Central Tools con herramientas ellos son distribuidores de herramientas de la empresa mexicana también Sela de en polvo correcto correcto aquí estamos con Spax tornillería Spax en este caso Spax es una marca alemana pero a lo mejor uno podría pensar un tornillo con tecnología pues la verdad es que sí señores los tornillos Spax hay diferentes tipos de tornillos para diferentes aplicaciones diferentes materiales que obviamente para el profesional y el experto hace que su trabajo sea más productivo más rápido no tienes problemas entonces Spax también cuenta con una línea un catálogo bastante amplio la verdad tornillería de calidad tienen estándares en Alemania muy altos entonces también aquí en Spax están haciendo algunas demostraciones por ejemplo lo convencional es meter un tornillo en una pared haces una perforación metes un taquete y luego el tornillo aquí no perforación tornillo este tornillo está pues probado para que no caiga o sea aquí a lo mejor es más fácil que se te rompa la pared porque el tornillo es resistente esto la verdad es que ahorra bastante tiempo si vas a poner 20 taquetes 20 tornillos ya nada más unos 20 tornillos el tema de instalaciones la verdad es una genialidad y que cabe la posibilidad amigo que el regidor nos pueda hablar un poquito de ello que pudieran a lo mejor buscar un distribuidor aquí claro digo estamos también pensando el hecho de poder estar aquí buscando en Tizayuca y más que nada cualquier otra de las empresas que no tenemos aquí instaladas que pudiera instalar aquí algún centro de distribución o alguna tienda el sentido de esta primera jornada es también poder traer la inversión a Tizayuca de aquí a este lado estamos con lo que es tiendas packs donde ustedes pueden adquirir sus tornillos directamente desde Alemania aquí en Tizayuca tenemos packs también tenemos un poquito de lo que es el pegamento Kim Baja que por lo que nos comentaban hace un momento les digo esto no es de que compres cualquier pegamento cualquier tornillo se tienen usos específicos para obtener mejores resultados en el trabajo pegamento para madera para MDF para melamina maderas blandas maderas tropicales esto es lo que es Kim Baja que es pegamentos pero lo repito hay diferentes tipos es el pegamento abranel que uno podría comprar en la maderería son especiales para los diferentes materiales tenemos aquí lo que es pino MDF con triplay melamina esto para mí se me hace una innovación una genialidad porque por lo regular tú le pones cualquier pegamento blanco a la melamina el pegamento va a secar pero se desprende entonces ellos son desarrolladores de estos productos que te van a garantizar un resultado de calidad para al final de cuentas para el cliente final y a lo mejor por último lo que tenemos en este stand dos marcas muy interesantes que eso sí es un poco complicado conseguirlas aquí en México tenemos lo que es HR Wood ceras y aceites naturales para madera ¿qué quiere decir esto? tienes una tonita de picar tú puedes aplicar este tipo de productos y esto tiene protección grado alimenticio a lo mejor la diferencia de ponerte un barniz un barniz con los químicos puede provocar algún problema a la salud no es recomendable HR Wood empresa también 100% mexicana presente aquí en Pizayuca y directamente pues ya está una empresa americana lo que es CREC plantillas para carpintería trabajos la verdad es que garantizados calidad garantizada con este tipo de trabajos con este tipo de plantillas perdón entonces pues también tenemos CREC que no hay mucha distribución aquí en México entonces nos pueden acompañar lo que es la marca con todas plantillas con todas las frías sus productos aquí en Pizayuca también ¿qué tenemos de este lado? mira aquí en este lado igual tenemos una empresa la verdad es que me encanta mucho este tipo de empresas te voy a dar una demostración nada más para que vean la calidad de este tipo de equipos esta es una estación de trabajo sabes al jardín ocupas tu sierra sabes que ya acabé uno dos vámonos guardas tu equipo sabes que vamos a trabajar otro lato igual tres pasos uno dos sin hacer fuerza no voy a cargar nada nada más otra vez tenemos una estación de trabajo y así como este tipo de equipos tenemos pues la verdad bastante calidad en lo que son tenemos caballetes rodilleras portaherramientas rodillos todo lo que es Top Wheel la verdad es que es una marca pues para el profesional que le guste la calidad pues tanto en lo mejor en la herramienta como en un portaherramientas maletas caballetes los caballetes también entonces pues también nos acompaña es una empresa norteamericana que le interesó asistir aquí a Tizayuca porque sabía la magnitud de este evento que a lo mejor no la tenemos instalada aquí en la región pero si contamos en México como distribución ustedes ya muchos identifican esta marca Bosch Bosch lleva en el mercado bastante tiempo pero miren trae línea de innovación como son lijadoras taladros esmeriles tierras deportadoras y demás y miren esta marca tiene herramienta para el rubro automotriz carpintería albañilería herrería o sea todos los oficios que puedan encontrar Bosch está presente en este tipo de oficios y sobre todo que también estuvo muy interesada en asistir a Tizayuca a esta expo miren si tomamos de aquí al lado cuentan con diferentes líneas también como Dremel que también ellos son distribuidores de esta marca además que también son fabricantes y obviamente de accesorios como rocas discos de corte abrasivos y demás y bueno de este lado que también orgullosamente una empresa tizayuquense una empresa 100% mexicana es CNC Grothmark ellos fabrican equipos de corte en CNC router plasma también tienen oxicorte y también tienen láser ¿verdad? es un sistema automatizado normalmente uno lo tenía que hacer a pulso a mano aquí tenemos la máquina trabajando y o sea lo que logramos con esta máquina acá lo podemos ver te puede hacer a mano si te vas a tardar más entonces ahora sí que las tecnologías ya saben que nos van alcanzando ya nos dieron en algunos casos la vuelta y en este caso pues así es con CNC les dimos CNC Grothmark una empresa tizayuquense y mexicana 100% instalados aquí en Tizayuca estamos perfecto daremos también sus contactos para que puedan encontrarlos a ver que nos cuenten en donde se encuentran que tal buen día nos ubicamos aquí en el nuevo Tizayuca en la calle que está detrás de Soriana vale nuestro número telefónico es 779-18087 vale muy bien aquí cerquita del nuevo Tizayuca así es si algún día están interesados aquí les vamos a compartir también sus números y sus ubicaciones somos fabricantes de equipos CNC y también ofrecemos el servicio de maquila vale tenemos tenemos equipos en todo México excelente muchas gracias por estar aquí al contrario ustedes muy bien pues vamos a sí vamos a seguir muchas gracias gracias acá de este lado estamos con el equipo de lo que es bricosoluciones ellos traen a la distribución estas máquinas para soldar estas inversoras de lo que es la marca hi-tech de hecho acá están dando alguna demostración completamente en vivo y sin truco para que si correcto entonces a ver si nos pueden mostrar un poquito nada más hay cuidado con los ojos porque si este si 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 te vislumbra mira mira Fer me tiene la mano la damos la que en una chocadita cierren sus ojos ustedes estos equipos esterex estoy viendo que son meramente para de orden doméstico si los podemos encontrar en sectores industrial pero también ajá si yo pues tienen diferentes equipos como si a lo mejor algo muy básico para un pequeño taller hasta por ejemplo esta máquina más grande que requiere por voltaje 220 entonces pues si esa no es un solo producto señor así que aquí dependiendo de tu necesidad es lo que tienes que acercarte a preguntar ajá por ejemplo aquí si nos pudieran platicar un poquito acerca de lo que es las camas o como es que funcionan las inversoras es decir un pequeño taller o a lo mejor un taller más industrial de las inversoras específicamente ok Hightech es una marca que está enfocada en el uso industrial el equipo más pequeño que ellos tienen o que tenemos disponibles es la RC200 estamos hablando de un inversor para soldar electrodo revestido y proceso TIC de 200 amperes esto quiere decir que ya podemos utilizar prácticamente cualquier tipo de electrodo hasta un espesor de 532 trabajando a un muy buen ciclo de trabajo pudiendo llegar a quemar 3 16 agos de espesor pero ya con un ciclo de trabajo muy bajo estamos hablando de 4 minutos de trabajo por 6 de descanso pero para el uso óptimo a máxima capacidad 532 de ahí hacia arriba hay una línea para escoger electrodo revestido de 400 amperes que ya es súper industrial electrodo revestido de 250 amperes y además no las trajimos pero hay cortadoras de plasma la joya de la corona para mí la DMG 250 es una máquina de soldar de multiprocesos electrodo revestido y proceso TIC digamos que son procesos secundarios pero su principal proceso es el microalambre pudiendo realizar aplicaciones con pulsado y doble pulsado ideales para lumen perfecto perfecto y siguiendo un poquito aquí con lo que es Brico Tools perdón las Brico Soluciones tenemos Brico Tools que en este caso pues es una mejora es como un accesorio para lo que es tu sierra de mesa las sierras tienen una limitante de corte de aproximadamente unos 60 centímetros digo de igual es una marca ya vimos ahorita pues de buena gama es sierras un poco más económicas que tienen problemas con las guías que no aprieta que se mueve entonces la verdad esta es una generidad que desarrollaron ellos por permiso ¿no? llegas instalas aprietas y esto ya no se mueve muchas de las guías traen su graduación en pulgadas y lo que uno hace pues agarra tu metro tu flexómetro y tienes que estar pues marcando a ver quiero corte a 50 ellos también pues ya aquí lo que incluyen es una cinta métrica y mira de este lado tiene lo que es donde tu vas a marcar en este caso vamos a poner un corte a lo que serían 60 centímetros ajustas cortes sin problema y pues aparte de que esto te ahorra bastante tiempo pues también seguimos con lo que es pues una empresa mexicana ¿no? que nos trae esos productos aquí y si me lo que mientes voy a dar una cosita más gracias algo que tiene este tipo de sierra sin importar la calidad de marcas no podemos negar que Dewell es una marca pues líder en el mercado sin embargo al ser una sierra pequeña todavía carecemos de un factor importante que es la estabilidad esta tú la tienes que montar sobre una base hay otras versiones que traen sus propias patas pero al tener un centro de gravedad alto si tú agarras un supply y quieres cortarlo corres el riesgo de que la sierra se caiga y por ende se haga un accidente que pues no queremos que suceda al tener una base de este tipo nosotros podemos recargarnos con mucha fuerza y estamos ganando esa estabilidad que con la misma sierra no tenemos por tanto podemos cortar triplais tableros completos sin el riesgo de que se vaya a caer la sierra y además aprovechando la capacidad de corte que nos brinda la mesa y por ejemplo este tipo de mesas aparte de que tengo entendido que las puedes plegar ¿no? para ocuparme en ese espacio es transporte es transportable perdón y la facilidad de montar una sierra es tan sencillo como esta entonces montas y ya está lista prácticamente para usar alcanzo a ver allá pero así entonces la puedes quitar la guardas si o menos si eres de los como yo cuando empecé que me daban permiso y me prestaban un cuartito para hacer mis pininos entonces me regañaban si dejaba todo tirado la levanto me lo llevo logado y problema solucionado igual mencionar pues lo están desarrollando ellos que pues es una empresa mexicana y por ejemplo aquí por lo último si tú tienes a lo mejor una sierra ya un poquito más más viejita pues también le puedes adoptar una guía ¿no? fíjate que estas guías están pensadas para prácticamente cualquier tipo de sierra que tengan rieles 10 meyer el estilo de riel y 10 meyer es lo que están viendo un ángulo con un PTR que puede ser 2x2 o 3x2 muchas sierras que llegan a México son de importación pero modelos 60 70 o de los 80 que si bien tenemos la sierra tenemos el motor que es lo más importante terminamos poniendo como carpinteros dos prensas entonces precisamente entonces precisamente como había mucho de esto en el mercado mexicano y muchos accidentes no había carpintero que no le faltara un dedo y eso es precisamente por la poca seguridad que se prestaba a un proceso tan importante como es la guía de apoyo lateral para realizar cortes además de eso de la seguridad que para nosotros es lo más importante la productividad es muy muy clave repetimos lo mismo que vimos con la DCM llegas con una guía que puedes retirar súper súper fácil colocas y ya estás listo para empezar a cortar 15 centímetros 20 centímetros 30 40 sin tener que estar batallando en poner dos prensas en tener que estar midiendo como decía Eric y ganamos en un corte no se ve la diferencia pero si tienes que hacer 100 o 200 cortes en una jornada laboral ya me cuentan ustedes cómo se ahorrarían ese tiempo perfecto Eric muchas gracias nos pueden encontrar como bricosoluciones.mx es una tienda en línea pero la marca estamos en internet en redes sociales como Bricotools de los restauradores aparte que también venden otros productos en la misma tienda no sé si nos permites un punto más el lanzamiento de hoy de Bricotools es esta mesa de soldadura ya se sale del área de carpintería pero manejamos el mismo principio que mencionábamos allá productividad es importante que cuando tú realizas una fabricación o un proceso de fabricación puedas precisamente ahorrarte estos tiempos dicen los gringos que tiempo es dinero estoy totalmente de acuerdo al final del día el que tú puedas hacer un proceso de forma repetitiva sin perder tanto tiempo pues es lo que te va a permitir un crecimiento mucho más rápido y sobre todo restar horas hombre tal vez tiempos de capacitación entonces es lo que lo que buscamos con esta mesa es una mesa para soldadura para herrería para ensamblado sobre todo en trabajos de metal fabricada y cortada con tecnología CNC láser lo que nos va a garantizar una cubierta perfectamente plana y la posibilidad de poder fijar prensas en diferentes puntos aunque en diferentes puntos de la mesa que es un problema muy común con los herreros no tienen donde fijar bueno con esta mesa tienes prácticamente toda la mesa para poder fijar puedes poner este tipo de topes como lo están viendo aquí preestablecidos para simplemente colocar las piezas punteas quitas y ya tienes exactamente la plantilla para poner la siguiente entonces ya no tienes que estar midiendo el mismo principio que vimos en la sierra ahora aplicado al tema de ensamblado de soldadura perfecto esta es la marca así que me voy a permitir decir Bricotools la tienda oficial de los restauradores la tienda oficial de los restauradores gracias perfecto muchas gracias Jair hasta luego bienvenidos nos gustan ahora de este lado tenemos lo que es este grupo Robles con tres marcas pues relativamente no quiero decir desconocidas pero no son tan fácil de acceder a ellas tenemos tecnología europea como lo que es ahorita o no nos pueden mostrar un poquito lo que es Notfiller que es un resanador de base a poliamida es un resanador instantáneo o sea esto no se ve en ninguna otra marca y es complicado conseguirlo aquí en México y que los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él la verdad es que si te funciona bastante nada que ver con un resanador pues normal que se ocupa en la carpintería este tipo de tecnología nos ayuda bastante porque se aplica como si fuera una pistola de silicón pero no lo es es una pistola que se aplica con calor y nos da la facilidad de que seca fácilmente y eso se puede remover fácilmente con algún aditamento que tienen que tienen por ahí es una navajera que tienen por ahí la cual se aplicas el producto y con esa misma lo quitas y listo ya no tienes que hacer otra cosa y es en segundos prácticamente se aplica se enfría y en unos segunditos ya puedo retirar el exceso vamos a ver siempre en sentido de las metas de la madera una genialidad ahorita el color es blanco pues igual también tenemos diferentes tipos de tonos y aquí pues bueno ya lo podemos lijar abrir foro igual puede ser por una orbital y es así en cuestión de segundos y es flexible es resistente a rayos UV no tenemos tantos colores son marcados más como para maderas europeas maderas duras entonces si es bastante flexible aquí a lo mejor para ponerlos un poquito en contexto o sea una carpintería si quieres rezanar o sea ocupas un rezanador base agua y o sea te aplicas y el tiempo de espera es de o sea de mínimo unos 45 minutos a una hora esto aquí en 10 segundos 20 el rezanador convencional se hunde eso es lo que regularmente pasa porque ya lo dejamos a ras y con la humedad se vuelve a hundir y a grietar digo son cosas diferentes no las podemos o sea como poner en una balanza porque esto es otra si es otro mercado y esto es más bueno supongo que se trabaja en Europa exactamente si si es más como para detalles y rescatar la madera y no tirarla correcto porque si también ya la madera pues ya es una cuestión ya más ecológica de quitarle el nudo y retirar el nudo y desecharlo entonces con el nudo lo podemos resaltar y hacer un detalle ahí bastante bonito mire estamos como es con el grupo Robles tienen básicamente bueno están aquí este es grupo Robles en el hay bastante interesantes nada ayer tienen los estantes aquí hemos colaborado bastante con ellos en su gremio están asumidos con el tipo de organización ellos son ustedes amigos de la marcan esta por la marcan marcan de marcan lises que tienen otras damas en esta ocasión pues losas peruanos algunos tienen un tipo de acabados podemos dar en la madera como paquetado como la tóxica y tontes terminados no cuando de te van a de marcan hay motos que son los lises son las vecinas de lisa son en este caso se van para hacer un acabado ya tenemos un número para oye qué bonito cabalaje i aquí también i lo lisa es lo más es en el caso en el caso de que el mundo se va a tener en cuenta y bueno, la gran representación es que la gente que llega a el mundo, que se nos guardaba más hace los mismos años, que se ha ido a la historia para el mundo, así que no podemos estar grabando, en este lugar tenemos un poco directo en el segundo lugar Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.